Estamos viendo un megaterio, que ahora Fer va a explicar un poco de qué se trata el animal. La idea es colocarlo en Pehuencó, es hacer en la plaza un parque temático. Empezamos con el megaterio, que es la figura más representativa. Como todos saben, en Pehuencó hay huellas paleontológicas de 12.000 años y el megaterio fue uno de los que habitó. La idea es recrearlo, ponerlo en la plaza principal, para que sea un atractivo y la gente pueda sacarse fotos y estar, y después ir a la reserva que está en la playa para ver las huellas reales que dejó este animal. ¿Y surgió de los propios comerciantes? Sí, mirá, estás una idea que hace un tiempo, también quiero nombrar a Teresa Manera, que fue la descubridora de las huellas, y Ricardo Caputo del Museo Darwin. Tuvimos una charla hace 3, 4 meses. Bueno, parecía irreal, porque como ustedes verán, más allá es costoso hacer esto. Se unió la gente de Pehuencó, los comerciantes, pudimos entre todos aportar granito de arena y bueno, hoy lo estamos llevando para ponerlo allá. Es un trabajo que se complementa junto con el apoyo de los científicos, los paleontólogos, en este caso como Teresa Manera. ¿No es cierto? Bueno, se hace una reconstrucción en base a los trabajos que se hicieron previamente con los huesos, porque de estos animales también hay representantes en los huesos, obviamente, si no, sin ellos no se podría hacer. Y bueno, junto con toda esa información, los paleontólogos son los que me van informando acerca de cómo pudo haber sido el aspecto de la pieza esta que nosotros reconstruimos. Me imagino que en libros también debe haber algo. Claro, sí, sí, sí. Hay mucha información sobre esto, entonces, no es que sea fácil, pero es bastante orientativo toda esa parte, ¿no es cierto? Entonces nos permite hacer todo. ¿Cómo hicieron los chicos, digo, para ponerlo en práctica? Digo, ¿qué materiales se utilizó? ¿Cómo supieron más o menos la altura, las dimensiones? Bueno, eso justamente, las dimensiones en base a los restos fósiles que hay. Después se hace todo un trabajo de apoyo que tiene que ver con lo que se ha encontrado. Por ejemplo, se encontró las huellas del paso del pelo sobre las huellas que están en Puguenco. Entonces se sabe que era un animal piloso, sí que tenía pelo. Entonces todo eso sirvió para ir diciendo, bueno, este animal tenía pelo, ¿qué tipo de pelo tenía? Se encontraron en el sur, muy en el sur, representantes de este animal, donde se encontró partes del pelo, ¿viste? Del cuero de este animal. Entonces, con toda esa información uno lo va recopilando y va diciendo, bueno, este animal se hace de esta manera, tenía este tipo de pelo, el pelo era más o menos de 15 o 20 centímetros de largo, hay que hacerlo con esas características. ¿Qué material utilizan? El material es un compendio de materiales, son varios. Es poliuretano, después resina poliéster, fibra de vidrio y finalmente una capa que es la que queda a la vista, que es resina en gel, que es con la que le damos la apariencia de pelo. Imagino que todo debe tener una especie de esqueleto resistente también, si es que va a estar... Claro, tiene una estructura de hierro interna que es la que lo contiene. Claro, o sea, un trabajo que demoró, ¿cuánto más o menos? Tres meses, prácticamente tres meses estuvimos trabajando con idas y venidas, cosas que retrasan, pero bueno, finalmente lo pudimos hacer, lo pudimos terminar. ¿Tiene que ser trasladado así entero como está? Sí, en una pieza. En un momento habíamos pensado en desarmarlo, pero también trae complicaciones, entonces dijimos, no, lo vamos a hacer en una sola pieza y bueno, estructuralmente es lo mejor.